Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los calentadores, es de la marca que veis arriba y el problema que tenía el calentador era que en el momento de encender tenías que aguantar el botón de encendido durante 2-3 minutos, no podías soltarlo porque si no se apagaba la llama piloto. Pues bien, vamos a ver como lo he solucionado. Desconecto la toma de gas, dejaremos ahora que se apague y esperaremos a que se oiga el clic y volveré a encender nuevamente el termo. No significa que sirva para todos los termos, para todos los calentadores, ojo, eso que quede claro, solamente lo digo como comentario. Si a alguien le sirve de ayuda, si le sirve para el suyo, pues muchísimo mejor, si no, pues nada. Ningún compromiso, lo he dicho, no creo que sirva para todos, pero puede que para alguno pueda servir. Hemos oído el clic, de que ya está apagado completamente, pues nada, ¿cómo solucioné yo el problema de no tener que aguantar el botón hasta 3-4 minutos? Pues sencillamente le pulsé varias veces muy seguido. Con eso supongo que el mecanismo interno del termopar queda habilitado, la parte magnética debía estar atascada, no sé qué problema había, ya que yo no soy técnico de calentadores, lo dicho, es lo que me sirvió para el mío, igual os ayuda. ¿Qué hice? Varias veces, y en una de esas, la llama piloto quedó encendida, tal como veis. Pues a partir de ese momento que hice esto, el termo, el calentador, perdón, funciona perfectamente a la primera para todas las ocasiones. Vamos a acercar la cámara para que veáis la llama mejor. Ahí la tenemos. Encendida la primera. Lo dicho, si alguien le sirva de ayuda, estupendo, si no, pues nada, un vídeo más. Un saludo para todos.